Algunos militantes querían tener acceso al estrado y se habían contratado algunas seguridades privadas que no conocían y que hasta incluso a mí. Entonces, se generó ahí, que lamentamos, acciones que indudablemente no están bien, porque es la Semana de la Fraternidad y celebramos el natalicio de Víctor Raúl Ayala Torre, pero también ya se han pedido las investigaciones disciplinarias del caso para identificar y sancionar de ser posible a quienes han actuado de mala forma, de mala manera, con una conducta que no corresponde a la fecha. ¿Algún precandidato involucrado en este intercado? Eso lo determinarán las investigaciones disciplinarias que se van a implementar. Amén.